¿Quiere vivir así? ¿Qué precio está dispuesto a pagar por su éxito? Bienvenidos al Tiempo de Irá del Canal Primero. Como siempre, hablaremos en vivo sobre lo que nos preocupa cada uno. Román, usted es un hombre de negocios. Y como hombre de negocios, ha tratado con Trump. Estuvieron discutiendo algo. Usted le echó la mano, le miró a los ojos. Seguiremos hablando del tema con un experto. Hoy está aquí el doctor en Ciencias Económicas y presidente de una cooperativa de viviendas, Román Basilienco. Buenos días, Román. Buenos días. Sinceramente, se trata de una persona con quien al principio me mostré mi escéptico. Dije sinceramente, confírmalo. Dije, no voy a ablandarme contigo durante la entrevista. Te voy a torturar. No voy a apelantar nada. Y me importa, hombre, lo cuánto dinero tienes. Que seas rico o pobre. Me da igual. Te voy a torturar. Pero él creía tanto en lo que decía. He tenido tres bancarrotas. Y volví a empezar de cero. Hubo un tiempo en que no tenía que comer, ni que ponerme, ni con qué mantener a mi familia. Ahora soy fundador y presidente del Holdil de más de una decena de empresas. Decenas de miles de empleados por todo el mundo trabajan conmigo. Me llamo Román Basilienco. Y esta es una historia de éxito. Tu éxito. Cuando uno se pone a pensar en serio en cómo hacerse rico, empieza a buscar cómo hacerlo. Hablemos directamente. Si uno no tiene gran talento, ni le tocó la lotería, ni su padre se apellida Rockefeller, de hecho tiene pocas posibilidades. Por eso, bien pronto, mucha gente llega a la conclusión de que un camino viable de enriquecerse, de alcanzar su meta, de cumplir su sueño, es el marketing en red. Pero aquí surge un problema. Porque por un lado tiene un deseo ardiente de mejorar su situación financiera. Y por otro lado, le da miedo entrar en el negocio de marketing en red por la cantidad de rumores, supersticiones y malentendidos que lo rodean. La sociedad no se toma en serio el marketing en red. Y por decirlo francamente, a menudo reprueba este método de ganar dinero. Al final te encuentras ante una difícil elección. O bien arriesgas dedicándote al marketing en red y así mantienes a tu familia y cumples tus sueños. O bien rechazas esta oportunidad y sigues viviendo como antes, sin cambiar nada en tu vida. En casi 30 años de experiencia en el marketing en red, tuve un periodo en que me daba vergüenza reconocer que estaba en este negocio. Por suerte, este periodo ha pasado. Ahora estoy seguro de que entonces tomé la decisión correcta. Porque si no, ahora trabajaría en un banco. Iría todos los días a la oficina. A lo mejor sería un alto ejecutivo. Llegaría a la cima de la carrera. Cobraría un salario fijo. Dependería de alguien y tendría miedo de perder mi trabajo. Pero ahora no es así. Ahora soy libre. Me mantengo firme. No dependo de nadie en absoluto. Porque el marketing en red es sin duda alguna un negocio de libre empresa. Es un negocio que te da total libertad, tanto financiera como en el manejo del tiempo. No obedeces a nadie. Haces tu propio negocio dedicándote tanto tiempo cuanto crees que sea necesario. Y empiezas y terminas a la hora que te da la gana. Y trabajas solo con quien quieres. Ahora incluso me da miedo imaginar en quién me habría convertido, qué sería de mí, si me hubiera tomado a pecho esa opinión irónica de mi entorno de aquel entonces. Recuerda mis palabras. Ahora hay gente que es más rica que tú, que tiene una posición superior en la escala social. Miran con ironía tu oficio, el que te dediques al marketing en red. Pero el tiempo pasa. Imagínate dentro de cinco años qué habrán alcanzado ellos y a qué llegarás tú. ¿Qué perspectivas tienen y cuáles tienes tú? Ellos, como muchos, subirán uno o dos escalones trabajando por contrato o ampliarán un poquito su negocio, mientras que tú serás millonario. Tú los mirarás sonriendo desde la cima de tu éxito, de arriba a abajo. Buenas noches, estadio olímpico. Ahora creo que el marketing en red es el único recurso accesible y normal que a cualquier persona le permite hacerse rico, sin exagerar. No conozco otro método decente de enriquecerse empezando de cero y que ofrezca posibilidades tan grandes. Gracias al marketing en red puedes hacerte tan rico como tú mismo quieras o como puedas imaginártelo. Y lo importante es que el marketing en red te deja tener éxito también en otras esferas de la vida. Te desarrollas como persona, tratas con la gente, aprendes a hablar en público, viajas muchísimo. Efectivamente puedes ser útil para la gente y desarrollar tu personalidad. Llevo 30 años en este negocio y he entendido una cosa muy importante. Con el marketing multinivel puedes obtener todo lo que quieras. Lo importante es quererlo de verdad y con pasión, fijar la meta y avanzar hacia ella con paso firme. He logrado mi fortuna y he formado mi propio estilo de vida solo gracias al marketing en red. Y en esta película quiero contar toda la verdad sobre el marketing en red, mostrar sus posibilidades y su verdadera cara. Voy a mostrar con ejemplos por qué el marketing en red es un método de lograr el éxito. Yo sabía que viviría bien, que debía vivir bien. Lo sabía desde niño, que debía trabajar mucho para mantener a mi familia y vivir una vida decente. Nací en una familia militar, pasé la infancia en cuarteles militares. Después del colegio ingresé en una escuela naval militar, obtuve el grado de oficial e hice el servicio militar en la marina. El marketing en red lo conocí a principios de los 90, una vez que llegó este negocio a Rusia. Acudí a mi primer seminario y la verdad no entendí nada. Yo en general no entendía de qué me podía servir este negocio. Luego lo probé, me salió bien, gané dinero y después, cuando profundicé y empecé a enterarme del negocio, vi lo amplias que eran las posibilidades que ofrecía. La mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es el marketing en red. Ahora voy a contárselo. Toda la verdad sobre MLM El marketing en red es una red de vendedores, asesores, independientes, que crean un vínculo directo entre productor y comprador. De hecho, lo conocemos desde hace tiempo. Cada día, inconscientemente, vendemos algo. Acuérdese cuando volvió de esas vacaciones que le gustaron tanto. ¿Qué es lo que hizo a continuación? Compartió impresiones con sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Y seguramente alguno de sus conocidos se dirigió a la misma agencia de viajes, se alojó en el mismo hotel o fue al mismo lugar turístico. O bien, vio una buena película y escribió sobre eso en una red social. ¿Qué hicieron sus amigos? ¿Imitarle? Ir a ver la misma película. Todos los días compartimos impresiones sobre los bancos, agencias de seguros, peluquerías, restaurantes, coches, sobre todo lo que usamos en la vida cotidiana. Por nuestra opinión, hay gente que utiliza los mismos servicios, los mismos productos, los mismos bancos y compra los mismos coches. Incluso cuando lleva ropa de alguna marca o conduce un coche de alguna marca, inconscientemente les hace publicidad. Y ahora imagínase que además podría cobrar por eso. Parece que hasta aquí no se destaca de un negocio ordinario, porque el dependiente de tienda también cobra por su trabajo. Pero hay una diferencia muy importante. El distribuidor crea un equipo y cobra comisiones del trabajo de toda la red. Este es el kit del negocio. El marketing en red es una forma de negocio muy simple, natural, basada en las leyes de naturaleza. Imagínese un árbol. La gente que usted invita son las raíces más gruesas que salen del tronco. Esta a su vez crea su propia red invitando a sus conocidos. Lo que podemos comparar con raíces más finas que alcanzan más profundidad. Y así hasta las raícitas más pequeñas. Y ahora imagínese que cobra usted comisiones de todas las ventas. O sea, se puede comparar al buen marketing en red con un árbol fuerte y desarrollado. Cuanto más ramificadas y profundas sean las raíces, tanto más amplio y potente se hace el sistema. Y todas las corrientes confluyen en un poderoso flujo de dinero que computa cientos, miles y millones de dólares. Y es natural que los pasos más difíciles se den al principio. Cuando el árbol es chico, el tronco parece una hierbecita y las raíces son muy pequeñas. Cuando las afecta la sequía, cuando las afecta el sol, cuando las afectan el viento y el frío. Es el periodo más difícil que tiene que superar el trabajador en red. Pero cuantas más dificultades se sobrepongan, tanto más crece el árbol y se desarrolla su sistema radical. Y llega el momento cuando el sistema radical empieza a crecer solo. Aunque corten el tronco, brota un pequeño retoño y a pesar de todo sigue vivo. Y está usted en el corazón de ese movimiento, en el centro del flujo de dinero que va creciendo cada día. En el mundo actual, el movimiento anual del capital en MLM es superior a 200.000 millones de dólares. Hoy en día hay más de 100 millones de empleados que trabajan en la industria MLM. Esos son los que trabajan profesionalmente. Es en el negocio MLM donde cada semana aparecen dos nuevos millonarios. Pero veamos qué es esto. En primer lugar, el marketing en red le viene bien a todo el mundo, sin mirar la edad, la confesión, la nacionalidad que tiene. Al marketing en red puede dedicarse cualquiera. Y tenga en cuenta que si ahora tiene 40 o 45 años, ya le resulta difícil encontrar trabajo. A los militares que han pasado a la reserva o se han retirado, les es difícil encontrar trabajo. Hoy en día, si tienes 50 años, no te necesita nadie. No tienes forma de ganar dinero. Luego los jubilados, los estudiantes. Si ahora empiezas a trabajar, recién acabada la carrera universitaria, te ofrecen un empleo mal pagado. Y tardarás cerca de 10 años en llegar a alto ejecutivo. Necesitarás unos 10 años para llegar a alto ejecutivo con un buen salario, un buen sueldo. En el marketing en red se tarda solo dos o tres años en llegar a ese nivel. Y las ganancias alcanzan los 50 a 100.000 dólares mensuales. En este negocio, una ganancia así no es nada raro. Es normal para el alto ejecutivo de una compañía MLM. El marketing en red es el negocio del futuro. Y eso que apareció en el siglo pasado en Estados Unidos. Va cambiando y adaptándose a la actualidad, tomando todo lo mejor y más adelantado. Sin que por eso cambie su esencia. Lo principal es el hombre, que no se puede sustituir ni con robots ni con tecnologías. Se preguntarán, Román, ¿por qué eso importa tanto? Mire alrededor. Cada día en el mundo se producen adelantos tecnológicos. Las profesiones que antes parecían sólidas se van quedando atrás. Las fábricas y fincas agrícolas se hacen totalmente automatizadas. En los servicios públicos los robots empiezan a reemplazar al hombre. Por eso se van reduciendo los puestos de trabajo. El paro es una plaga de la sociedad actual. ¿Cómo asegurar su futuro? ¿En qué trabajar para mantener a la familia? El marketing en red a cada uno le da la oportunidad de administrar su futuro, porque el hombre es insustituible. ¿Qué es lo propio de MLM? Hay muchos, pero lo principal es que eres realmente libre. No trabajas para el jefe. No hay quien te ponga límites temporales o espaciales. No los hay. No te limitan en la ganancia. Puedes trabajar cuanto quieras, trabajar con quien te dé la gana y no con quien te obliguen. Puedes reunir un equipo tú solo, a tu gusto. Es decir, construir tu propio negocio y hacerlo tú mismo, a tu gusto. Cuanto más hagas, más ganas. No hay límites en ganancias, ni límites en distancias. No hay límites de tiempo, no hay jefes. O sea que tú mismo te fijas metas y las alcanzas. Puedes fijarlas muy grandes. Es un negocio de libre iniciativa. Trabajas para ti. Incorporándote a cualquier empresa en red, vas a trabajar para ti. Te dan herramientas, te dan registro y contabilidad, te dan el producto y tú trabajas para ti mismo. De algunas funciones y servicios se hace responsable la compañía matriz, pero tú construyes tu propia empresa, tu propio negocio, y ganas tanto dinero cuanto te dé la gana. Solo una cuestión, no seas perezo. ¿Qué alternativa hay a MLM? ¿En qué otro lugar se puede ahora ganar dinero con cualquier carrera y a cualquier edad? O sigue currando 10 años, 20 años, hasta que llegues a alto ejecutivo, cumpliendo horarios, por contrato, por cuatro perras, sin que te pertenezcas a ti. El marketing en red es un trabajo en equipo. Cada líder está interesado en ayudar a sus distribuidores, a su equipo, a su estructura. Y cuando te incorporas al negocio MLM, nunca te quedas solo. Es trabajo en equipo porque tu director va a ganar dinero siempre y cuando lo hayas ganado tú. Y por eso recibes un gran apoyo y ayuda. Cada directivo está interesado en que su equipo tenga éxito, y que lo tenga cada uno de los empleados. Este es un negocio único en el que, apoyando a los demás, adelantas tú mismo. Aquí radica su diferencia principal del negocio tradicional de los lobos solitarios o tiburones de negocios que se comen entre sí. Todos se apoyan entre sí porque cada uno tiene interés por el otro. El directivo va a ganar dinero siempre y cuando lo haya ganado su equipo, porque cobra comisiones del trabajo de su equipo. Y trabajar en equipo resulta mucho más fácil. No sin razón el porcentaje de éxito, el porcentaje de los que entran al negocio y tienen éxito, es en la industria MLM el doble que en el negocio tradicional. Esta profesión es única. Su carácter único consiste en que, subiendo la escala social, uno no solo tiene oportunidad de realizarse, de ganar dinero, sino que también empieza a disponer de tiempo libre y goza de la posibilidad de dedicarle más tiempo a su familia. Te conviertes en un hombre de mundo porque se te ofrece la posibilidad de viajar. Los trabajadores en red viajan más que nadie. Basta con ver la de fotos de diferentes países que suben a las redes sociales. Ese lujo ahora pueden permitírselo solo los trabajadores en red. Las destrezas que adquiere cada trabajador en red le dejan ganar dinero inmediatamente. En cualquier ciudad, en cualquier país, a cualquier hora, en el marketing en red hay un refrán. Boca cerrada y empleo quitado. Tienes conocimientos en la cabeza. En cualquier lugar, a cualquier hora y el primero que se arrime, puedes contar cosas, dar consultas y en efecto cobrar por ello. ¿Y sabe que mucha gente famosa se dedicaba al marketing en red o ahora trabaja todavía en ello? Son multimillonarios, políticos, famosas estrellas de Hollywood, deportistas. Entre ellos, Warren Buffett, George Soros, Bill Clinton, Richard Branson, Robert Kiyosaki, Jack Norris, Hulk Hogan y hasta Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Una vez le preguntaron a Donald Trump, ¿qué harías si tuvieras que empezar desde cero? Trump contestó que buscaría una empresa de marketing en red que esté en sus inicios, que tenga un buen producto y un buen sistema de educación. Todo el público se echó a rey y Trump les dijo que justamente por eso es por lo que ellos estaban en la sala y él en el escenario. Warren Buffett, inversor multimillonario, hacía eso, compraba empresas en red. Fue la más inteligente inversión que hice en mi vida, comentaba. He aquí una frase de Robert Kiyosaki sobre el marketing en red. La gente más rica del mundo busca y construye redes y los demás buscan trabajo. Uno de los mejores profesionales en negocio y éxito personal, Brian Tracy, dice el marketing en red le ofrece un sistema de éxito verificado que le permite empezar a ganar dinero enseguida. ¿Qué prefiere? ¿Un millón de una vez o diez céntimos que van duplicándose cada día? Si tiene conocimientos básicos de matemáticas, va a optar por diez céntimos, porque dentro de un año se convierten en muchos millones. Toda la verdad sobre las pirámides financieras. ¿Qué es una pirámide financiera? La pirámide financiera es una empresa ilegal o semilegal que no hace sino redistribuir dinero, es decir, que juega sucio. Lo propio de la pirámide financiera y los esquemas piramidales, tales como Matrix, Hayab, es que nunca tienen ningún producto. O a veces dicen, estamos vendiendo una idea. ¿Qué quiere decir vender una idea? En las pirámides financieras no hay formación. La pirámide financiera es ilegal. Las pirámides financieras duran muy poco. Redistribuyen dinero desde abajo hacia arriba. Y como regla general, a los seis meses, un año o año y medio como mucho, sobreviene una quiebra. Se cierran. Y la gente que haya llegado más tarde, inevitablemente, pierde su dinero. Al final, toda pirámide financiera conlleva una inevitable pérdida de dinero. En la red han surgido muchos proyectos de este tipo. Tenga cuidado. Hay mucha gente que, de hecho, sabe involucrar. Esa gente suele tener afán de lucro, afán de dinero. Quieren ganar dinero ahora mismo. Si en dicho esquema o en dicha empresa no hay ningún producto concreto que vayas a recibir. O mejor, si hay un servicio que puedas utilizar o un artículo que te pueda servir. Lo has comprado, lo tienes. No es pérdida. Es una compra real. La puedes devolver, puedes reembolsar. Es una empresa normal. Pero si es algo irrevocable, es una pirámide financiera. Quiero dirigirme a todo el mundo. No se deje involucrar por las pirámides financieras. Matris, Hayap. No se deje engañar ni engaña a otras personas. Engañando a otros, uno siembra desgracias. Y eso tiene un efecto boomerang. No deje manchar su nombre, su historia, su familia. No se deje involucrar en las pirámides. Ni timar con unos intereses fabulosos. No se deje timar con un dineral rápido enseguida. ¿Cómo empezar el negocio en red? Si uno quiere hacerse trabajador en red, ante todo tiene que aclararse sobre las empresas en red. Es coger un producto que le venga bien, que le guste. Tiene que examinar el mercado, qué tiene, qué ofrece. Lo principal que tiene que llamar su atención es que la empresa tenga sistema de formación. Aunque mejor que la empresa tenga su propia academia de formación. Luego, ¿cómo es el marketing? ¿Hasta qué punto es generosa la carrera en la empresa? La empresa tendrá éxito y construirás con éxito tu estructura cuando la empresa remunere generosamente el trabajo. El trabajo de sus distribuidores. Si tiene plan de carrera laboral, si tiene remuneración generosa, la empresa se considera buena y la gente va a incorporarse para ganar dinero y la gente va a vender y la empresa va a retener a la gente. Todas las cosas se conocen por comparación. Hay que mirar cuánto pagan por el mismo volumen en diferentes empresas, por el mismo volumen de trabajo hecho o recursos disponibles. ¿Cuál es la paga en una u otra empresa? Hay que elegir la empresa que paga mejor. Si la empresa paga bien, no tendrás que rogar a la gente que sea fiel a su empresa. Por lo tanto, no vas a perder. La gente no va a abandonarte marchándose a otras empresas que paguen mejor. La gente va a trabajar en tu equipo. En consecuencia, tu equipo va a crecer y ampliarse. En cuanto uno haya elegido la empresa, por supuesto tendrá que hacerse con un producto y empezar a utilizar el producto de la empresa a la que se ha incorporado. Cuando haya empezado a utilizarlo uno mismo, ya podrá ofrecerlo. Tendrá que saberlo al dedillo y podrá venderlo. La base del negocio, la base de cada empresa MLM es la venta. Cada venta empieza por uno mismo. Empieza por la buena impresión que vas a causar, por tu profesionalidad, por tu capacidad de caerle bien a la gente y solo después viene el producto que le ofreces. Cada venta empieza por la comunicación personal, por la primera impresión, por el trabajo de tu perfeccionamiento. Cada persona que empieza a construir el negocio MLM, que quiere ganar dinero en cualquier negocio, tiene que empezar por uno mismo. Tiene que empezar por el desarrollo personal, o sea, por los seminarios y cursos de formación, por sus competencias, por su apariencia. Por lo menos tiene que comprarse un nuevo traje. Ser exitoso, sin duda, es difícil en cualquier negocio, en cualquier trabajo. Y si todavía no ha logrado éxito, hace falta pensar si ha escogido un buen camino. ¿Y por qué no prueba otro, aunque sea un experimento? ¿A que no sabía que mucha gente que ha alcanzado éxitos importantes entró en el marketing en red para convencerse de que el asunto no funcionaba? Y en efecto, se han probado así y a los suyos lo contrario. Dar el primer paso es difícil, pero aún más difícil es no tener en la vida lo que quieres. Recuerde, mientras trabaje para otros, hace que cumplan sueños ajenos y no propios. Para alcanzar éxito en el marketing en red también hay que currar. No es ninguna varita mágica a la que le hace rico. Pero aquí tampoco hay límites para crecer y cumplir su sueño. En el marketing en red puede alcanzar cualquier meta. Y eso es lo que más aprecio. Gracias al marketing multinivel, te haces dueño de tu destino. Tú mismo construyes tu destino. Tal vez los mayores valores que imparte el marketing en red son mucho dinero, fama y libertad. Para alcanzar éxito no hay que ser normal, no ser como los demás. El éxito es una constante superación, un constante crecimiento, un dolor. En cualquier empresa MLM hay mucha gente que llegó para probar y a la que no le salió a la primera ni a la segunda, así que tienen miedo de seguir adelante. Es gente débil, sin perseverancia, que tienen miedo a que le digan que no. Pero siguen así, siguen igual toda la vida, no toman decisiones. No todo el mundo tiene éxito, no todo el mundo es igual de tenaz. Por eso, a todas las empresas en red se incorpora mucha gente que hace tentativas. Y a mucha gente, a la mayoría de la gente, la experiencia negativa, los rechazos les asustan y prefieren no hacer nada en absoluto con tal de no oír un no como respuesta. La mayoría de la gente tiene miedo a las negativas. Quiero que sepas que no te rechazan a ti, ni a ti, ni a tu producto. El cliente no está dispuesto, se niega a sí mismo. Para alcanzar éxito tienes que superar esos rechazos. Tienes que oír tus 100 primeros no. El niño que aprende a andar cuántas veces cae. Pero eso no quiere decir que después de que caiga una, dos o tres veces, deje de andar, deje de aprender. Creo que no tengo tantos pelos en la cabeza como rechazos he recibido. En mi cuerpo no tengo tantas células nerviosas como chascos que me he llevado en la vida. ¿Y qué si me he rechazado? ¿Dónde están ellos ahora? ¿Y dónde estoy yo ahora? Todos sabemos que todo el dinero del mundo lo tiene la gente. La gente lo tiene todo. Es decir, para que el dinero llegue a tu bolsillo tienes que darle a la gente algo que necesite. Hay que cumplir con solo tres puntos del éxito. Primero, cada día se hace un poquito. No acentúo un poquito, sino cada día. Segundo, sigue al líder, a la persona que te enseñe, que tenga interés por ti, que haya hecho este camino. Es de él de quien puedes aprender. Y tercero, mantén ese ritmo por lo menos durante un año, el primer año. Entonces obtendrás conocimiento, profesionalidad, ganarás dinero. Para entonces habrás construido tu propia red que genere ingresos pasivos constantes. Menudo me preguntan con qué empezar a construir la red. De hecho, cada uno de nosotros ya la tiene, desde los familiares y amigos hasta los parientes y conocidos. Para construir la red hay que alternar con mucha gente. Hay que frecuentar muchos cursos de formación, muchos eventos. Cuando no te quedas en casa, cuando no te quedas en tu despacho, cuando te mueves sin cesar, al fin acabas topando con alguien o alguien acaba topando contigo para ofrecerte algo. En consecuencia, siempre que te mueves tendrás una red. De todas las formas, tendrás un círculo social bastante amplio. Si te quedas en casa pegado al ordenador, tienes pocas posibilidades de alcanzar éxito. Haz listas de tus conocidos, ojea los contactos de tu móvil. Tienes muchos. No puede ser que no tengas a quién hablar de tu producto. Siempre hay gente a la que puedes contárselo. Uno te mandará a paseo, otro te hará caso, otro te seguirá. Con todo, te seguirán muy pocos, puede que sea un 10%. 10 personas de 100. Es aquí cuando te ayuda el ahínco, cuando pese a gran cantidad de negativas, no dejas de ir a contárselo. Los trabajadores en red no son gente normal, porque cuando la mayoría de la gente les dice que no, siguen adelante sonriendo. Y es eso lo que les lleva al éxito. Eso es ahínco. Con tu ahínco, con tu constancia, empieza tu éxito. ¿A qué voy? Ya tenemos un tremendo recurso que es la red de conocidos sin que hagamos uso de él. Mientras tanto, estamos vendiendo algo sin ni siquiera darnos cuenta. Trata de imaginarse qué será si estas cosas se unen. Si vendemos conscientemente, utilizando toda la red de conocidos. Esto es lo que se llama el negocio en red, ingresos que se obtienen constantemente. Si quieres ganar en serio, tienes que trabajar en serio. Pero tienes que renunciar de verdad a toda clase de actividades para dedicarte a una sola cosa. Así te centras en la única tarea. Sigues adelante el único camino para alcanzar tu meta. Está equivocado quien piensa que en la industria MLM se ganan poco dinero. Si aquí de veras se trabaja mucho sin distraerse en otras cosas, se gana bastante dinero para comprarse un piso o un chalet y para ahorrar dinero para la jubilación o si prefiere el capital familiar que no solo le mantiene a uno sino también a toda la familia, a los hijos e incluso a los nietos. El arranque del negocio se puede comparar con el despegue de un avión. Para echar a volar hay que acelerar a fondo, hay que despegar, hay que dedicarse por completo al negocio, al objetivo. Toda la energía y el tiempo hay que dedicarlos a despegar. Cualquier persona puede hacerse distribuidor así como cualquier persona puede hacerse rica y lo más importante es la constancia, es la puñetera terquedad. La terquedad es una costumbre que al igual que otra cualquiera se adquiere. Pero no basta solo con no darse por vencido, lo importante es nunca darse por vencido. Siempre da un paso más, pase lo que pase, da un paso más, nunca pares, sigue, no renuncies a tu objetivo, sé fiel a tu objetivo, cree en tu sueño y siempre ve para adelante, hasta el final. Muévete, muévete, tienes que ser tan terco que la gente huya de ti. Para que digan que es más fácil decirte que sí en vez de tratar de explicar por qué no, la terquedad. Mejor que se huya de ti, que se diga que eres un chiflado, que no vayan a pensar que has dejado el trabajo sin acabar. Ve y haz tu trabajo hasta el fin, hasta que huyan de ti. Entonces tendrás dinero. La constancia es invencible, es el elixir del éxito en cualquier asunto. Por supuesto, habrá quien no te entienda, quien diga que eres un zombi, da igual, que digan lo que quieran. A ti te importa un bledo lo que digan. Lo que a ti te importa es el dinero que traigas a tu mujer, a tus hijos, eso es lo que importa. Lo más importante es la constancia, el que vayas hasta el final. Que huyan de ti, levántate y ve, ofrece el producto a todo el mundo. Todo el que esté al alcance de la mano debe ser tu blanco. No tengas miedo, proponlo, no pierdes nada, no se puede perder lo que no se tiene. Hace tiempo subí al punto más alto de Europa. Es la cumbre oeste del monte Elbrus de 5.642 metros de altura. Para alcanzar la cima de Elbrus hay que ir con pequeños pasos. Respira, un paso, respira, un paso. Eso se llama paso Himalayo. Dar un pequeño paso no es nada difícil. Pasa pequeños pasos, pero si no paras, de todos modos alcanzarás la cima. Se hace camino al andar. Tanto en la vida como en los negocios siempre debes dar un paso más. Es uno de mis principios básicos. Siempre da un paso más. Siempre. Pase lo que pase. Da un paso más. Siempre. Que no se ha pasado. ¡Un paso más! La forma más eficaz y productiva de ganar dinero real hasta hoy consiste en trabajar como solemos decir a ras de tierra. Es el encuentro directo con otra persona. Vernos cara a cara en un contacto directo es siempre más eficaz tanto a nivel verbal como no verbal que vernos o trabajar a través de algún chat o Skype. Aunque así se puede llegar a más gente. Pero todavía no he encontrado un método que permita alcanzar mejor resultado que trabajar a ras de tierra. Trabajar en vivo formando a ejecutivos reales y vivos. Esto es una red global basada en relaciones personales de tú a tú que abarca a todo el mundo. ¿Por qué hago hincapié en los vínculos personales? Porque en Internet se puede crear muy pronto una red muy grande con gente desconocida. Pero exactamente igual en un día esa red se puede caer. Mientras que las relaciones personales, los vínculos y contactos personales perduran, se hacen amigos. Por eso el trabajo más importante, más eficaz es el trabajo a ras de tierra como solemos decir. Y el trabajo directo en vivo. Una comunicación personal entre gente crea una red común que se apoya en relaciones humanas, de amistad y afectivas por todo el mundo. Si dibujara una red MLM, dibujaría una red que abarcaría todo el globo terráqueo. Allí donde hay gente, hay MLM. Si te dedicas al negocio MLM, no puedes alcanzar éxito en soledad, solo en equipo. Hay que saber trabajar en equipo para alcanzar un gran éxito. Un éxito enorme. Para llegar a ser millonario, hay que trabajar en equipo. Crea tu equipo. Coloca estas piezas de mosaico de manera que se completen entre sí. Con el propio ingenio y sentido del humor, con el propio razonamiento y perseverancia, con los propios talentos y capacidades. Cuando se reúne todo esto, viene una lluvia de ideas y un equipo capaz de superar toda clase de obstáculos, toda clase de barreras. Es un equipo de socios. No tienen que ser iguales. Su fuerza será precisamente en que todos son diferentes y cada uno desempeña su papel y cada uno aporta su granito de arena al equipo. Eso es el MLM. Claro, cuando hay un líder que bromea más que nadie, que alborota más que nadie, que arrastra más que ninguno, pero que a la vez asume más responsabilidad que nadie, este líder ganará muchísimo dinero. Porque la gente le sigue, porque se está bien a su lado. Ha creado a su alrededor un mundo luminoso y con el mundo luminoso a tu alrededor atraerás a los demás. Crea en tu entorno una vida luminosa. A la gente le atrae lo luminoso, lo bueno, lo que huela a éxito, lo positivo, lo que huela a sentido del humor, a dinero. Todo eso atrae y además es como una bola de nieve. El éxito es un estado de ánimo. El éxito es constancia. Con todo esto, el éxito puede componerse de un 80% de fracasos y solo el 20% de los aciertos te darán éxito. Y el éxito es constancia. Si uno tiene éxito, tiene éxito. Pero ¿cuántos fracasos y chascos se ha llevado? Y eso no quiere decir que cada transacción, cada encuentro, cada contrato tenga éxito. No, ni mucho menos. Tiene muchos más fracasos que aciertos. Pero tiene éxito. ¿Por qué? Porque al final, tras muchas tentativas, obtiene un resultado que supera todos los fracasos anteriores. Comunícate con personas de éxito. Ten trato con personas que ganen más que tú, que te hayan adelantado. Si una persona ha alcanzado éxito, te puede enseñar, te ha superado. Hay que aprender de la gente más potente que tú. Solo así se puede aprender. Adoptar buenas costumbres, adoptar comportamientos correctos, gestos adecuados. Si tratas con personas de éxito, si tratas con personas significativas durante mucho tiempo, aun cuando te encuentres lejos de ellos, sin darte cuenta, empiezas a actuar como una persona de éxito. Trata con la gente que está por delante, que es más fuerte, solo así crecerás y te desarrollarás. Para alcanzar el éxito hay que tener un objetivo y serle fiel. No se puede traicionar el objetivo, no se puede renunciar a él. Hay que ser apasionado, ir siempre adelante, hacia el objetivo, pase lo que pase. Cuando tienes una idea en mente, cuando tienes un objetivo en mente, cuando quieres algo, eso es poder, es motivación. Quiero y voy, me muevo, piensas, sueñas, fijas una meta y avanzas hacia ella. Vas para adelante, sin más. Cometes faltas, te equivocas, te pegas un trastazo, un trastazo tremendo. Te levantas y sigues adelante. Lo tendrás todo si te levantas y sigues. yo ganaba muchísimo y perdía muchísimo, me equivocaba mucho, siempre me levantaba e iba para adelante. Mi lema es siempre da un paso más, pase lo que pase, te levantas y das por lo menos un paso más, pase lo que pase, que en tu cabeza quede esta idea, pase lo que pase, da un paso más y llegarás a tu meta. El que tiene pequeños objetivos gana poco dinero, el que tiene objetivos grandes, globales, gana mucho dinero. Todo está en tu cabeza. Si quieres algo, si piensas en ello, lo tendrás. Piensa siempre en grandes cosas, globales, en categorías de gran negocio. Al fin obtendrás un gran negocio. Necesitas un objetivo claro, tienes que saber cuánto quieres ganar o para qué necesitas este dinero, a dónde vas. Cuando sepas para qué, tendrás resultado. Cuando tienes un gran objetivo, tienes oportunidad, futuro, desarrollo. Para alcanzar la propia meta se pueden hacer muchas cosas, pero solo por dinero no es suficiente. No iría a ningún sitio solo por dinero. Si vas, debe ser para algo, para alcanzar una meta, para cumplir tus sueños. ¿Cómo iba a imaginar muerto de hambre, humillado, desheredado, leyendo la historia de Trump, que al cabo de menos de dos años estaría en su despacho tratando con él personalmente? Tú lo puedes todo si eres fiel a tu sueño. Imagínate tu vida. Es tu vida. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años vas a vivir? 20, 30, 40, 50 años. ¿Cuántos años vas a vivir? 10, 90 años, 80 años, ¿cuántos? 70 años. Es todo lo que te queda. ¿Cuánto piensas vivir? Hay que vivir ahora. Hay que ganar dinero ahora. Muévete. Ahora mismo da tu primer paso hacia el éxito. Muévete. Haz que cambie tu vida. Muévete. El movimiento es vida. La vida es éxito. Tu éxito. Tu éxito.